Bienvenidos otra vez a nuestro vino en vivo. Hoy como todos los jueves estamos aquí sentados para hablar de lo que más nos gusta y es de esta cultura gastronómica y del vino para que ustedes aprendan porque sabemos que es un tema que a veces es con el que a veces no estamos muy familiarizados pero que finalmente cuando aprendemos de él nos enamoramos. Hoy vamos a tratar un tema súper chévere y son cinco consejos de un experto de lo que no debemos hacer en un restaurante. Aquí nos vamos a enfocar tanto en comida, gastronomía como tal y también en el vino y para eso tengo un invitado súper especial, periodista gastronómico lleno de experiencias en ese paladar que es Juan Pablo Tetay. Juan Pablo, bienvenido. Qué rico que nos acompañes hoy en nuestro vino en vivo. Laura, qué bueno esta invitación. Ojalá, es la primera pero ojalá no sea la última porque me parece genial poder compartir un montón de cosas con todas las personas que están allá al otro lado también viéndonos, preguntando, interactuando. Así es. Digamos Juan Pablo que nosotros cuando creamos este espacio realmente lo que quisimos es acercarlos al mundo del vino. A veces sentimos que es algo muy lejano y que nos da mucha pena preguntar un tema del que hoy vamos a hablar entonces precisamente a veces detrás de una pantallita no nos da tanta pena y este es el espacio para que todos se animen y pregunten. Sobre todo porque es que conocer del mundo del vino es muy complicado, o sea yo a veces también me siento y yo digo Dios, no conozco casi nada porque uno se queda con las mismas cinco cepas y cuando uno empieza a mirar aparecen 20 mil italianas, 20 mil francesas que uno es como... y eso que todavía no nos hemos entrado a conocer cosas en Nueva Zelanda, Australia por ahí en estos días me estaban contando que en Inglaterra, en el sur de Inglaterra, por temas de calentamiento global ya estaban haciendo buenos vinos también cuando antes no se hacían entonces esto es un universo grandísimo. Nadie yo creo que termina de conocer el vino también. Y eso es lo mejor, pero hoy vamos a empezar con un vino que a mí me encanta nosotros aquí decimos que somos lambrusco adictos y por eso tenemos en nuestro lambrusco rosado de la bodega italiana Cleto Chiarly, que tiene más de 150 años de experiencia haciendo este lambrusco entonces hoy no lo vamos a tomar, un espumante divertido. Lo has probado antes. Sí, además me parece que es como el vino perfecto para una piscina por la tarde. De acuerdo. O para un picnic, es que es así, entra suavecito, es amable, es muy rico, es muy rico me gusta mucho para ese tipo de contextos. Así es, y sobre todo es perfecto cuando todavía no hemos empezado a explorar mucho el mundo del vino es un súper buen inicio porque las burbujitas no se nos hacen familiar, el sabor no es tan complejo entonces es un buen inicio. Muchas veces, no sé si a ti te ha pasado y es que hay muchas dudas sobre cómo abrir una botella de vino, a pesar de que el sacacorchos es muy común a veces no sabemos muy bien cómo hacerlo, se nos parte la mitad del corcho en el vino entonces hoy quería abrir esta botella aquí en vivo para que ustedes vieran cómo se puede destapar este espumante que es súper fácil y no se vayan a complicar ya que hoy estamos en lo básico de cómo no hacer y qué sí hacer. Es fácil pero peligroso. ¿Sabe a cuánta velocidad sale de ese corcho? ¿A cuánta? A 50 kilómetros por hora. ¿En serio? ¿Sin agitarlo o agitado? Sin agitarlo. Entonces, es de cuidado, pero puede llegar a ser peligroso, entonces hay que saberlo, uno le tiene que poner la manito para evitar accidentes. Bueno, entonces lo primero es quitarle esta como capuchita dorada que tiene, entonces aquí se la quitamos y va a aparecer este, ¿cómo se dirá? Como contensor, como un alambrito, como no te salgas a 50 kilómetros por hora en cualquier momento. Es como un seguro, entonces esto es un alambrito al que simplemente abrimos aquí y él ya se nos va saliendo cuando lo desapretamos y queda aquí solito. Ahora tenemos la botella completa con el corcho, ¿cierto? Muchas veces, no sé si a ti te ha pasado el 31 de diciembre, llegamos y agitamos la botella y quitamos el corcho y se riega todo. Eso está sensacional cuando queremos hacer un show, cuando queremos tirarnos la champaña encima o el espumante encima, pero si vamos a consumirlo en la casa, lo ideal es que conserve las burbujas porque las burbujas son precisamente la magia de este lambrusco o de los espumantes. Señora, entonces lo que vamos a hacer es abrirlo despaciecito, despaciecito para que vaya saliendo. Diana Trave le pregunta, ¿cómo así sin agitarlo o agitado? Diany, hola, ¿qué más? Diana es una influenciadora deliciosa de viajes y vamos a hacer cosas muy chéveres yo creo que con ella próximamente en Bogotá. Entonces, Diany, a veces, no sé si te ha pasado o has visto... No lo dejé allá en la mitad porque ahí es donde... Diany, lo va a terminar de abrir para que esto no nos vaya a explotar. Entonces, bueno, lo vamos zafando así, espacio, espacio, espacio y escuchen este sonido. Hola. Salud. Es como un sonido sexy. ¿Cierto? Es como, está en celebración, está en nuestro... Diany, lo que queríamos decir con Agitarlo Sin Agitar es que a veces en las celebraciones lo que hacemos es mover así la botella. Como hacen los ciclistas cuando les entregan el premio. Así, tal cual. Entonces, eso hace que el corcho salga, pues, como disparado y se riegue el espumante o la champán y, pues, uno se la pone encima. Pero realmente si la vamos a consumir en casa, pues, lo ideal es no agitarlo y abrirlo como te acabo de mostrar. Listo. Entonces, lo vamos a servir. Aquí tenemos dos estilos de copa, ¿cierto? Esta copa se llama la copa flauta y esta copita es una copita clásica de vino blanco. ¿Tú quieres contar lo que nos contó Daniel Calle ahorita? Sí, Daniel nos estaba diciendo que esta copa, pues, si ustedes se dan cuenta, pues, se comparen las dos... Boquitas. Las dos boquitas. Niñas, les mostramos. ¿Cierto? Entonces, miren, la de la copa flauta es mucho más angosta. Entonces, cuando yo tomo, voy a tomar así, diagonal, miren donde me queda la nariz, ¿cierto? O sea, yo no estoy, digamos, que disfrutando nada del vino. Mientras que cuando yo tomo aquí, miren donde me queda la nariz. Adentro. Adentro. Entonces, el vino se toma no solamente probando, digamos que por la lengua, ¿cierto? Ajá. Del gusto. Del gusto. Sino que también es necesario oler. De hecho, cuando catamos, yo primero meto la nariz a la copa. Eso que le dicen a uno en la casa, no huelan las cosas. Sí, huelanla. Sobre todo la comida. Y todo. Y el vino. Entonces, metemos la nariz. Pero adicional a eso, cuando yo tomo, lo importante también es que la nariz esté adentro. Entonces, estas copas, nos decía Daniel ahorita, están mandadas también como ya prácticamente desapareciendo. Sobre todo porque el vino nos ofrece un montón de aromas que no estamos percibiendo. Así es. Estas copitas, digamos que las usaban antes como copa flauta porque consideraban que las burbujas de un espumante se podían ver mejor o se podían conservar mejor que en una copa de una boca muy abierta. Como es la del vino tinto, que es una copa abierta. Pero aquí sería como el equilibrio en el que puedes apreciar el olor y también puedes apreciar las burbujas. Listo. Entonces, ¿en cuál quieres que les...? O servimos en las dos. Para verles la diferencia. A ver, le hago el honor. Entonces, el espumante lo servimos despacio para que las burbujas no se nos vayan a estallar mucho. Pueden ir viendo cómo se van despertando. Miren qué belleza. Ese sonido también. Ese, como una gasegocita. Listo. Entonces, le voy a servir allá primero a Juan Pablo y yo me voy a servir en esta para que vayamos viendo la diferencia. Es que, de hecho, a mí me gusta más cómo se ve aquí. Es que, de hecho, el color alcanza a ser un poquito... O sea, súper... Mirá, como más clarito aquí, como más almonado. Exacto. Exacto. Y, pues, obviamente, aquí hay unos aromas que como a... Como a fresa, ¿no? Como a frutos rojos. Sí, como a frutos rojos. Pero no sé si habrá... Igual se huele muy... Cambiemos a ver. Sí, a ver qué pasa. Eso es muy interactivo. Uy, huele... Huele muy distinto. ¡Guau! Sí, o sea, porque probablemente aquí se concentran un poco más los aromas. Pero... Aquí huele mucho más frutal. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Allá huele más dulce. Más dulce. Más dulce, sí. Es un ejercicio interesante. Brindemos mientras tanto. Yo me quedo con esto. ¿Se le gustó el lado? Salud. ¡Salud! Sí, sí. O sea, como... Yo sé que el Medellín no está haciendo calor hoy. Total. Pero para una noche de calor... Pero para una noche de calor... Mira, este te dice, no... O sea, yo solito soy capaz. Soy capaz, te dejo pasar el momento. Claro, puede haber una picada, no algo muy fuerte, algo más suavecito, pero sí creería que... Que es un vino que se deja disfrutar, que se deja conversar, que es una copa larga, o sea, no es una cosa que nos vamos a tomar en un momento, pero tampoco es un tinto, que ese sí es para largo aliento también. Así es. Y una cosa muy importante de este lambrusco es que es muy rico que no lo tomemos frío, como que ustedes lo toquen y sientan la temperatura de una cerveza, porque cuando está frío lo podemos disfrutar como se debe. Aprovecho y les cuento que este lambrusco tiene un video en nuestra nueva sección en YouTube que se llama Ver, Oler y Probar. Se llama Ver, Oler y Probar, Lambrusco y G.T. Rosado. Y ahí les contamos todo de este lambrusco para que ustedes sientan cómo se siente tenerlo en sus casas por si quieren conocer más. Preguntas. Bueno, nos saludan. Nos saluda Guillermo Tamay. Saludos desde México. Hola, Guillermo. Nos saluda su mediativa moza y nos dicen lo siguiente. No es necesario agarrar la copa para servir el vino y bien la copa lágrima o flauta está hecha para apreciar el estilo o con el método que fue realizado, el vino espumoso, cava o champán. Tienes toda la razón. Así es. ¿Quién nos decía esto? ¿Somelier? Sí, somelier. Y somelier, me encanta que siempre estás conectado ayudándonos a que todos aprendemos, Juan Pablo, porque, acuérdate, yo soy la representante de todos los aprendices del vino y estoy aquí sentada. No creas que yo todavía soy aprendiz también. Todos somos aprendices. Y Diana Traveller nos pregunta otra vez, ¿ese no hay que dejarlo respirar antes de olerlo? ¿Perdón? ¿Ese no hay que dejarlo respirar antes de olerlo? Una pregunta que Somelier nos puede ayudar a responder, pero Diana yo diría que no, porque como es un espumante, él ya tiene sus aromas muy despiertos y es un vino joven, fácil de tomar. Exacto, no tiene el cuerpo de un vino tinto que a veces necesita oxigenarse un poquitico. Este es, sí, o sea, este es casi que de la copa, de la botella a la copa y a la boca. Pero espere, pero espere, yo le tengo otra visión de esa respuesta. Juan Felipe, ¿puede venir un momentico? Sí, venga. Bueno, es que aquí tengo detrás de cámaras, Diana, otro experto que es Juan Felipe Quintero, él es los vinos de Quintero y también está aquí. Entonces voy a traerlo a ver qué te puede decir a esa pregunta que tú tienes. Sí, de una, es que estás en tu casa, ¿cómo así? Habla aquí, habla aquí. ¿Nos repites la pregunta, Lau? Sí, dice, este vino no hay que dejarlo respirar antes de olerlo. El ambrusco. El ambrusco, yo creo que no, porque en su condición de tener un poquito de gas carbónico, burbujas, si esperas, pierdes. ¿Pierdes ese en español para la humanidad? No, ya no pierdes. Ah, si esperas, pierdes, ya, ya. Si esperas, pierdes. Si le das tiempo, de pronto pierdes. Ya, ya, ya. Se te escapa un poquito el gas. Se van las burbujas. Se calienta. Según el lugar donde estén, en Medellín, por ejemplo, a veces es muy difícil tomar vino, porque en los días cálidos uno sirve rico y a los cinco minutos el vino es otro, por culpa de la temperatura. ¿Me prestas una copita, yo le doy? Entonces, no, no, está bien así. Estamos al aire, yo no me puedo comunicar. Yo creo que este vino es abrirlo, brindar con contacto visual, sonreír y tomar. Este no es eso, contacto visual. Con la mano izquierda. Expresión de buena educación. Este vino no hay que pensarle mucho, este vino no hay que masticarlo, este vino, el protagonista en este vino son las personas. Este es un vino fácil. Sí. Y eso no quiere decir que sea mediocre, que sea mal hecho. No, 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 para nada. No, es un vino para otro plan. Hay vinos que se roban el protagonismo de las mesas cuando está la gente, porque la gente dice, vení, cuánto valió y cómo se llama el enólogo y cuántos puntos en la escala de no sé qué, y qué origen y qué terro hay. Y este vino le da protagonismo a una cosa que es muy chévere, los amigos y la compañía. Así es, súper. Bueno, Diana, entonces ahí te tengo esta respuesta de este experto que ya se nos va, pero es que nosotros somos muy afortunados. Oye, imagínate, aquí rodeados de gente enamorada del mundo del vino, que hace que te podamos dar respuestas así chéveres para que todos intentamos algo. Bueno, Carlos Güell dice, quiero comenzar en este mundo maravilloso de los vinos. ¿Por dónde me recomiendan empezar? ¿Vinos tintos o blancos o alguna recomendación especial? Bueno, Carlos, pues eso depende mucho de tu paladar, ¿de qué disfrutas? Si le gustan los sabores frescos, si te gustan los sabores un poco más contundentes. Pero, por ejemplo, si quiere empezar con vinos tintos, por ejemplo, yo empezaría con cepas como la Pinot Noir, que es muy suave. Empezaría, por ejemplo, con un Carmener también, que son vinos que tienen presencia, pero que se dejan tomar fácil, ¿cierto? El rol sería comenzar, por ejemplo, con un Cabernet Sauvignon, que es ya muy pesado, pesado pues en el sentido de que es muy complejo. A veces entra así como difícil. Contundente, como yo tengo personalidad y vengo a contarte quién soy. Exacto. Entonces yo creo que uno tiene que empezar desde lo más fácil e ir, así es el mundo del chocolate también. O sea, si uno quiere, uno está acostumbrado a comerse un chocolate de leche, ¿cierto? Que es un chocolate que tiene un montón de azúcar, un montón de leche y súper poquito cacao. Entonces no podemos pretender pasar desde el chocolate de leche a un chocolate al 80% de cacao, donde no hay leche y donde solamente el 20% de eso tiene un poquito de azúcar, que es amargo, que te seca la boca. Entonces uno tiene que ir de paso en paso, desde el de leche, pasas al de, no sé, al de 50, al 60, al 70. En el vino igual pasa igual. Entonces si uno quiere entrar o empezar con los tintos, busquen tintos que sean mucho más bajitos en cuanto a una escala, por decir algo. O sea, aquí no hay unos porcentajes que nos puedan llegar a decir, pero sí podemos investigar un poco sobre las cepas que conseguimos en el mercado, ¿cierto? Y empezar con un pino grillo, por ejemplo, es bien. Si quieren empezar con los blancos, los blancos son mucho más amables, se dejan tomar mucho más fácil y sin lugar a dudas, el rosado sí es como el vino para principiantes, aunque entre los rosados también hay rosados que ya tienen un nivel alto de complejidad. Así es, nosotros digamos que decimos que el mundo del vino, como tú lo decías, se parece a una escalera en la que debemos ir subiendo escalón por escalón para empezar a familiarizarnos con ciertos aromas y ciertos sabores. Y si quieres, nosotros tenemos, digamos, un kit al que llamamos Kit Beginners, y es cuando quieres empezar en vinosnobles.com, ahí lo puedes comprar y hay una selección de cuatro botellas que escogimos especialmente para que este sea el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, y así vayas educando tu paladar como en esa escalera sentente. Entonces, si quieren, ahorita les dejamos el linkcito para que lo vean o lo puedes buscar en vinosnobles.com, kitbeginners. Bueno, Anaena Domínguez nos saluda, Someriente y Amosa le contesta también a Carlos, le dice, toma primero un dos rontes para que eduques y sientas los matices de olores. Qué rico. Diana Travele dice, estoy súper bien tomando notas. Un saludo también María Camilú Cinco, y se siguen conectando, si hablo aquí en los accesorios, también nos notas por eso. Súper. Bueno, Juan Pablo, ya que brindamos, empezamos esta conversación como se empiezan todas las buenas conversaciones aquí en este vino en vivo, entremos un poquito en materia. Hoy vamos a hablar de las cinco cosas, o tú nos vas a dar cinco consejos importantes de lo que no deberíamos hacer en un restaurante. Entonces, quiero empezar por la experiencia de ir a un restaurante. ¿Cómo concebirla? Para que no se nos convierta simplemente en ir a comer, sino cómo se nos convierte en ese juego donde tu paladar, como tú lo escribiste alguna vez, va a estar de fiesta a explorar sabores y a conocerse. Exacto. O sea, cuando llegamos a un restaurante, tenemos que tener en cuenta que, a pesar de que la comida es gran parte de la experiencia, hay un todo, ¿cierto? Entonces, una cosa es, cuando nos vamos a almorzar al corrientazo, no quiero decir que eso sea malo o bueno, simplemente son experiencias distintas, a cuando ya nos sentamos en un restaurante de amanteles. Porque, y cuando yo digo amanteles, quiere decir cierto tipo de restaurante, porque ya en muchos restaurantes que serían catalogados como amanteles, no hay amanteles. Porque, digamos que nos estamos desacartonando tanto, hoy en día el servicio se ha dado el lujo de ser un poco más informal, sin quitar que estamos hablando de un contexto mucho más elevado, donde hay necesidad de introducir un montón de elementos, de cosas así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo llego a un restaurante, no solamente me fijo en la comida, la decoración hace parte de la experiencia, la música hace parte de la experiencia. Y, por ejemplo, imagínate que yo llegué a un restaurante así súper, de tres estrellas Michelin, a las seis de la tarde, donde todavía no hay servicio, ¿cierto? Pero yo llego porque tengo mi reservación para las siete de la noche, tengo el pico y placa, y digo, bueno, puedo entrar, la puerta está abierta y está sonando reggaetón. Entonces, miren que hay un montón de detalles que a veces uno no piensa, y uno como propietario de restaurante a veces deja que los empleados tomen unas decisiones. Y, bueno, puede que a las siete de la noche la música sea la música que es, pero a las seis de la tarde uno no tendría por qué estar en un restaurante como estos escuchando reggaetón. Yo no digo que no me guste el reggaetón, pero hay contextos para todo, ¿cierto? Así es. Sobre todo cuando hablamos de una experiencia en un todo. Ese acto, porque esto, pues estamos hablando de que esto es experiencia de marca. Así es. Entonces, si uno se va a un centro comercial, a un almacén de ropa, te ofrece una música, te ofrece un aroma, te ofrece un montón de elementos que hacen parte de la marca. En un restaurante uno también tiene que fijarse en las mismas cosas, desde la forma en la que entras, desde la música que estás oyendo, la iluminación. Entonces, es muy distinto cuando uno entra a un restaurante de comidas rápidas donde la iluminación es blanca, te dice casi que coma y váyase, mientras que en un restaurante, pues hay una luz más tenue. Que te invita a quedarte, a conversar. Sí, porque finalmente, pues, o sea, no estamos hablando de una experiencia que dura media hora, sino de una experiencia que, no sé, yo pues estuve en México hace poco y me fui para un restaurante que se llama Puyol. Ajá. Y la experiencia en Puyol dura más o menos dos horas y media. Guau. Porque son varios momentos. Entonces, el ambiente tiene que estar preparado para que uno quiera quedarse dos horas y media en un restaurante. Obviamente, eso también depende de la compañía. Claro. Porque si yo no estoy bien acompañado, yo qué voy a hacer dos horas y media esperando que entre plato y plato, ¿cierto? Pero eso ya es parte de lo que es uno. El restaurante sí tiene que hacer todo lo posible porque el servicio, o sea, los meseros, estén capacitados también para ofrecerte un buen vino, sean capaces de explicarte los platos. O sea, que si yo no sé qué es tal ingrediente, ellos sepan. Hace poco me pasó, termina Medellín Gourmet, el último día de Medellín Gourmet me fui para un restaurante y qué vino, me dicen, ¿quieres el tinto, el rosado o el blanco? Y yo, bueno, entonces, por el plato que estaba pidiendo, pedí el vino tinto. Sí. Y me dicen lo siguiente, no tenemos tinto, pero le podemos ofrecer cavernés o viñón. Yo la miraba y le decía, eso es un tinto. ¡Ay, qué pena! Carmener, sigue siendo tinto. Entonces, miren que son esos pequeños detalles. Si era un restaurante de alta categoría en Medellín, que uno dice, son esas cosas que no deberían pasar, ¿cierto? Entonces, uno tiene que fijarse en un montón de cosas, inclusive hasta en la idea al baño. ¿Cómo es el baño? El baño está aseado, tiene una buena decoración, es acorde con el lugar. Entonces, miren que hay un montón de detalles que uno a veces pasa desapercibido y que son importantes. Entonces, así es, estoy de acuerdo. Y sobre todo, la invitación sería que cuando vayamos a un restaurante, pues vayamos con todos los sentidos súper abiertos para poder vivir e interiorizar esa experiencia. Sí, o sea, casi que uno tiene que ir a hacer un trabajo de etnografía, es decir, música. Pero pues uno no debería ser como, bueno, yo voy a ir y voy a pensar en cómo está la música. Todo eso tiene que ser orgánico, o sea, todo tiene que ser una atmósfera para que uno se sienta cómodo en el lugar que está. Dicen, por ejemplo, que las marcas de ropa, cuando uno va a un centro comercial, si tú entras a la marca de ropa y está sonando una música que te hace bailar, vos sos el target de esa marca. Hay otras músicas que definitivamente uno es como, no, esto no, esto no soy yo. Pues claro, porque es que la ropa que hay ahí no está dirigida a vos. O sea, probablemente encontrás una camiseta, un pantalón que te gustan, pero el todo tiene que ir con la música y la música tiene que ir con la personalidad de la persona que está entrando. Así es. Mejor dicho, entonces la pregunta sería, piensen, cierren los ojos un momentico y acuérdense de sus restaurantes favoritos y empiecen a ver si cumplen el checklist, porque por lo menos yo aquí, mientras tú hablabas, lo hacía. Y mis restaurantes favoritos son lugares cálidos donde hay una experiencia y una persona me explica un poco más del plato, como que me cuenta de la inspiración y sobre todo un lugar en el que yo siento que es rico conversar, porque para mí conversar mientras comemos o disfrutamos de un plato y explorar un poco más allá de la comida es uno de mis planes favoritos. Entonces, hay que hacer el checklist en la mente y a ver. Inclusive, pues hay que tener en cuenta que hay distintos tipos de restaurantes. Total. Ah, total. Hay un fine dining, pero también hay un casual food, no sé, donde la experiencia puede ser igual, pero pues obviamente los niveles de exigencia son muy distintos. Entonces, o sea, si, no sé, hay restaurantes en los que los platos cuestan entre 20 y 25 mil pesos, tienen una buena carta de vinos, tienen, pero pues no podemos exigir un montón de cosas que le exigiríamos a un restaurante donde el plato es de 50 mil o de 60 mil, por ejemplo. Así es, evaluar cada uno según su categoría o la categoría a la que pertenezca. Exacto. Pregunta. Bueno, Carlos Fuerza nos dice, muchísimas gracias, qué maravilloso espacio para aprender y saludos. Anaida Domínguez dice, me encanta cuando catadores tan jóvenes sienten tanta pasión por el vino. Excelente. Su Belén de Amor nos dice, la experiencia y las expectativas, todas corren por parte del restaurante y de su personal. El restaurante es el que le da mi nivel de placer, mi experiencia a todas, sin duda, las tiene que cubrir el restaurante. ¿Estás totalmente de acuerdo? Pues yo sí y no, porque a veces uno va en mala onda y uno está en un mal día y todo mal. No, pero si vas a ir de mala onda, te quedas en la casa. No vayas. Sí, pero a veces uno va en mala onda y así el restaurante lo de todo, uno vive una experiencia maluca. Y hay una cosa también, y es que generalmente al que pone problema le va mal. Le va mal, le pasa lo que sea. Exacto. Entonces eso ya es, es que si usted va enfocado en encontrar el problema, lo va a encontrar. Lo va a encontrar, así es. Y no ir tampoco con esa mirada tan crítica, sino más de disfrute. Exacto. ¿Ya? Listo. Bueno, entonces ahorita me gustó mucho que hablabas de el mesero que te puede explicar el ingrediente que hace parte del plato que ofrece el restaurante. Hay una cosa que yo creo que a muchos nos pasa y es ese temor a preguntar. Entonces digamos que hay un, no sé, a ver, te doy un ejemplo, un kitsch de salmón. Puede que mucha gente no esté familiarizada con la palabra kitsch y entonces diga, ¿y qué es esto? Y por pena no lo pida y no se atreva a probar un plato rico o un parfait o no sé, términos que no son comunes que hacer en ese caso. Por ejemplo, me pasó a mí hace poco, les decía que estuve en México y uno lee la carta de los restaurantes mexicanos, en especial esta, pues, o sea, porque hay una cosa y es el taco callejero que es delicioso. O la experiencia Puyol, que es uno de los restaurantes que está, pues, dentro del top de los 50 best, de los 50 best de la revista Restaurante. No entramos a las listas, no entramos a la polémica, simplemente está muy bien catalogado, tanto en Michelin como tal, todo esto. Quería chica ni a los de Tom Puyo. Pero cuando uno llega a esas cartas, hay cosas que uno no entiende, o sea, a uno le dicen, no sé, bueno, chapulines es una cosa que ya sabemos por la referencia al chapulín colorado, pero son grillos. O los esquites, que son, es simplemente un maíz de, con cierta preparación y todo esto, pero cuando uno lee y uno dice, Dios. Muy propios de la gastronomía de cada país. Sí, claro, obviamente, y también nos pasa a veces en nuestras culturas, en nuestra cultura también, o finalmente no tenemos el nivel, digamos, o no hemos tenido una formación gastronómica, pero nos enfrentamos y nos gusta probar, pero preguntemos, o sea, el mesero alguna vez me dijo, no recuerdo en qué restaurante estaba, pero fue una niña que me dijo, yo no soy mesera, yo soy asesora de servicio, y eso es, eso es, es un asesor, y como asesor, así como tú vienes a esta tienda y un asesor te pregunta, bueno, qué tipo de vino te gusta, es lo mismo, o sea, tú estás yendo a un restaurante donde el mesero es un asesor, y ese asesor tiene que estar en la capacidad de decirte, bueno, le gusta la carne de res, le gustan los sabores, así, 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 y además está también la capacidad, debe estar en la capacidad de responderte preguntas. Así es, y me gusta mucho lo que dices, porque como hablábamos ahorita, hace parte de tu experiencia, y un mesero realmente, así parezca, digamos, una función simple, puede cumplir una responsabilidad muy importante de enamorarte de un lugar. Exacto, exacto, muchas veces un mal servicio hace que uno nunca vuelva a un restaurante. Así es, bueno chicos, para los que apenas se están conectando, les recordamos, hoy estamos en Vino en Vivo, hablando de los cinco consejos que nos daría un experto que no debemos hacer en restaurantes, o que no nos debe dar pena. Yo soy Laura Polanía, y estoy con Juan Pablo Tetay, periodista gastronómico. Arroba Tetay en Instagram. Arroba Tetay en Instagram, para que lo sigan, él ahí cuenta todas sus experiencias gastronómicas, de cuando viaja, porque seguramente yo estoy segura, no, yo estoy segura que es un viajero de paladar. Que cuando viaja, viaja con el paladar y no con los pies. Totalmente, sí, total, o sea, y me gusta mucho ir a esos destinos en los que la cocina, bueno, claro que es que en todas partes la cocina es importante, pero hay lugares en los que la cocina sí tiene muchísimo más protagonismo que en otros también. Así es, y entonces, si ustedes quieren preguntar y quieren saber, o les da pena algo de qué hacer en un restaurante, o cómo elegir un vino, todo lo que se les ocurra, pues bienvenidas todas sus preguntas para que hagan parte de esta conversación. Nos estamos tomando un lambrusco IGT rosado, y yo te quiero contar por qué lo elegimos. Aparte de porque es delicioso y yo soy lambrusco adicta y yo quisiera tomarlo en todos los vinos en vivo, lo elegimos porque en este mes estamos en el mes del vino, noviembre lo elegimos como el mes del vino, noviembre tiene la palabra vino adentro, entonces dijimos qué oportunidad tan chévere para hacer un montón de promociones, recomendaciones, artículos de educación para las personas que están aprendiendo, y resulta que este lambrusco está en una promoción que te vas a ir para atrás. Compras cuatro botellas de vino y te llevas seis por 104 mil pesos. Eso significa que cada botella de vino queda como alrededor de 17 mil 500, 17 mil 300 pesos. Además, en más o menos un mes, estamos que a... En Navidad. En un mes y medio, ustedes se van a estar yendo para la costa, para Santa Fe de Antioquia, esto en ese contexto cae perfecto, entonces yo no me compraría seis, yo me compraría como doce, más o menos. Yo me compré doce, para estar súper equipada para la Navidad. Yo no solo para mí, eso es cierto, las que van a la finca, no, eso es mío, mío. Como un kit de cerveza o de lo que sea. Entonces, para que sepan, si quieren comprarlo, pueden entrar a vinosnobles.com, ahí hacen su pedido, es súper fácil comprar, hay videítos, tutoriales para que ustedes lo compren y también pueden volver a aprender del producto en un video que hay ahí exactamente en la oferta. Pero, en caso tal de que no lo quieran comprar en la web, pues recuerden que tenemos tiendas en Bogotá, Bogotá, Medellín, Tunja, Cali, Cartagena, Pereira, Barranquilla y listo, pero en muchos lugares del país. Entonces, si no están en ninguna de estas grandes ciudades, pues lo pueden comprar en vinosnobles.com y nosotros nos aseguramos de que les lleguen lo más rápido posible. Bueno, Anaida Domínguez nos dice, felicitaciones desde Argentina, de una venezolana. Gracias. Diana Traveres dice, un buen restaurante te puede arreglar un mal día, y es cuando uno se casa con ella. Diana, ¿sabes yo qué digo? Yo digo que el restaurante se llama restaurante porque restaura el alma. Sí. No, y de ahí viene. Yo soy poeta, pues, pero sí. No, no, pero de ahí viene. ¿De restaurar? Sí, de ahí viene. Hay que tener en cuenta el contexto en el que nace también el restaurante. Ajá. Estamos en una Francia, después de la Revolución Francesa, ya no había reyes. ¿Qué te voy a hacer, mi hermano? Por favor, ya no había reyes, no había, pues sí había nobles, pero los nobles estaban como muy por debajeados, por decirlo de alguna forma, y empiezan un montón de cocineros que trabajaban en Versalles, en los grandes castillos, a decir, ¿y yo qué hago? Porque ya no le puedo cocinar al rey, no le puedo cocinar a los nobles. Entonces ellos empezaron a decir, finalmente abrimos restaurantes, que restauran, ¿cierto? Que dan esa cocina que no tenemos en casa y que se la ofrecen a los nuevos burgueses. Entonces, de hecho, en esa época aparecieron grandes guías con estos consejos, o sea, los consejos que vienen o que le estamos dando hoy no son consejos nuevos, no son consejos inventados, son cosas que vienen desde el pasado. Hubo un autor francés que se llamaba Brillat Zavarain. Y él hizo la primera guía de restaurantes porque habían un montón de nuevos ricos que no tenían ni idea de cómo comer en los restaurantes. Entonces, de ahí también viene esa palabra de una restauración, de unos chefs o de unos cocineros que estaban saliendo, que estaban rehaciendo su vida y también de lo que dices tú, de que es la comida que es como restauradora, ¿cierto? Ay, me encanta, me encanta. Ustedes nos dan estos expertos que últimamente aquí tenemos, nos cuentan unas historias que realmente es donde empieza a cobrar sentido mucho de esta historia gastronómica y empieza a cambiar la forma en la que disfrutamos el vino y los restaurantes. Bueno, tenemos dos preguntitas. La primera, ¿hasta cuándo la promoción? Y la segunda, por Maracami Luz Cinco, ¿qué tan viable es pedir recomendación al mesero sobre la carta? Listo, ya vamos para allá, Cami, pero la promo es hasta el 15 de noviembre. Ese día la promo desaparece. Entonces, si quieren comprarla, pues están a, ¿qué días hoy? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Todavía quedan 7 días para que aprovechen esta promoción que de verdad está increíble. A las tías les fascina el vino. Entonces, yo lo que hice, por ejemplo, el año pasado con una promo similar fue que puse mi botecita de vino con otro regalito y quedé como una princesa con todas las tías, con toda la familia. Fue fácil. Es una buena cosa también. Es que ¿qué otro regalo puedes dar por menos de 20 mil pesos? Y que quedes bien. Y que quedes bien. Y les aseguramos que es un súper vino y van a quedar súper bien. Y respondémosle a Camila la pregunta. La pregunta es ¿qué tan viable es pedirle una recomendación al mesero, cierto? Súper viable. O sea, se supone que el mesero es, aparte del chef y los cocineros, la persona que mejor debe conocer la carta. Yo, pues, muchas veces cuando no sé qué pedir, le pregunto al mesero. Al mesero y muchas veces me ha ido muy bien con lo que ellos dicen. ¿Qué le preguntas? ¿Cuál es la recomendación del día o cuál es tu plan? ¿Qué me recomienda? Es una cosa tan fácil. O sea, ¿qué me recomienda? Porque a veces yo veo tres o cuatro cosas y entonces, bueno, ¿qué me recomienda? Entonces, el mesero debería decirte, bueno, ¿qué tipo de comida le gusta? O sea, es casi que una lectura también de las cosas. Entonces uno dice, mira, me gustan estos, o sea, estoy entre estos cuatro. ¿Cuál de esos cuatro pedirías tú? Y así uno también va construyendo esas recomendaciones. Igual al restaurante, afortunadamente, pues, tiene que pasar algo catastrófico para que cierre y uno puede seguir probando las cosas. Así es. Pero hablando de eso, hablemos un poco de las malas experiencias en el restaurante. ¿Cuándo definimos que es una mala experiencia definitivamente y nos atrevemos a decir y regar nuestra prosa en redes sociales? O cuando decimos, hoy me fue mal, no tuve una buena experiencia, pero volvería a intentarlo. ¿Cuál sería tu equilibrio? En el mundo de la crítica gastronómica, el crítico no debe emitir una crítica, sino hasta después de tres veces de haber ido al mismo restaurante. Tres oportunidades. Porque así como uno tiene malos días, el restaurante puede tener malos días. Uno no sabe si se fue el agua, si se fue la luz, qué pasó en la tarde, si el cocinero está enfermo. Entonces uno debe darle por lo menos tres oportunidades al restaurante. Y yo no soy muy amigo de ir a despotricar en redes sociales, o sea, porque, o hacerlo de una forma peyorativa. O sea, finalmente uno debe criticar constructivamente. Es decir, inclusive muchas veces a mí me invita a un restaurante, yo voy al restaurante, publico en redes lo que me gusta, lo que no me gusta. Pero antes de publicarlo, yo le digo al administrador, al dueño, a la persona que me invitó. Mira, yo creo que puedes mejorar en esto y esto, lo voy a decir en redes sociales para que de una vez sepas, pero igual. O sea, aquí hay un trabajo también en el que podemos mejorar. Pero sí, la idea no es ir a despotricar a la primera sentada. O sea, denle una o dos oportunidades más al restaurante antes de ir a sitios para no recomendar en Medellín, ¿cierto? Sí, porque también yo creo que frente a eso hay una variable muy importante y es que el gusto es una opinión. Entonces, también cuando opinamos muy fuertemente de un lugar, pues hace parte de nuestro gusto y puede que otra persona lo disfrute mucho. Bueno, ya para que este tiempo se nos pasó volando, ¿puedes creer? Claro, como cuántas preguntas. No, no sé, como todas. Y así como el regreso. El regreso de Tetaya vino en vivo. No, mentiras. Pero cerremos con una que me parece muy importante. Y es que los colombianos tenemos nuestro paladar muy educado a las cosas dulzongas, jugo, limonada y coco, demás. Entonces, ¿cómo entre tus recomendaciones que leímos era ir evitando este maridaje con jugo, introduciendo poco a poco elementos como el vino, la soda, el agua para acompañar un plato? Esto es algo que todavía no hemos aprendido muy bien. ¿Cuál sería tu recomendación en estos casos para ir introduciendo otro tipo de elementos como para tomar? El jugo a mí en el restaurante me parece que cabe, pero en momentos previos a la comida, ¿cierto? Ok. La comida, los sabores que genera un chef están pensados para hacer una armonía entre ellos, ¿cierto? Y cuando yo le pongo, imagínense, la acidez y el dulce de una limonada de coco a un pescado suave, delicado, tomo, como y mate el pescado, ¿cierto? ¡Wow! Entonces, si yo... Yo nunca había pensado en eso. Sí, o sea, porque finalmente se nos pierden los sabores. O sea, se maría también con jugo, el maridaje no es exclusivo para el vino. Y de hecho, Leonor Espinosa, la hija de Leonor Espinosa, que es sommelier, ella propone también un ejercicio de maridaje con jugos. Ok. Pero lo hace de una forma consciente. O sea, ella coge los platos de su mamá y empieza a mirar, bueno, qué sabores tiene y cómo con algunos jugos de frutas amazónicas, frutas propias, también se pueden... Brutal. ...generar esas... Entonces, miren que el jugo no está prohibido. Simplemente es pensar en que yo quiero disfrutar una buena comida, pero la limona de coco, el jugo de mandarina, el jugo de mora, que son re dulces, que son muy ácidos, empiezan también a competir un poco con eso. No quieren maridar con vino, está bien. Están manejando, está bien. Pidan agua con gas. Igual, dentro del mundo de las aguas también hay un montón de cosas que uno... En serio, el agua marida, en serio. El agua también tiene unos maridajes, porque hay aguas minerales, hay aguas de uno sé qué, hay aguas de un montón de cosas. De hecho, hay... O sea, dentro de la carrera de sommelería en Europa te enseñan de vinos, de licores, de destilados y de aguas. ¿Qué? Porque no es lo mismo un agua mineral de los Alpes a un agua... Pues de hecho, uno mismo lo prueba. O sea, cuando un agua viene en botella de plástico, sabe a lo mismo que viene a una botella en agua de vidrio. No, cuando el agua te dicen que viene desde un mineral, de un manantial, ¿te sabe lo mismo que el agua tratada que te tomas de la llave? No. No. Entonces, miren que también el agua tiene sus cosas. Es lo mismo. O sea, las burbujas del agua empiezan a jugar también ahí. Entonces, si no quieren ir con el vino, vayan con agua, pero no le hagan el daño de la limonada de coco, del jugo de mandarina al plato que se van a comer. Eso es como insultar, entre comillas, al chef. Es como cuando yo le digo también, no pida la sal. O sea, el chef cocinó, hizo todo lo posible, hizo el punto de sal para que usted tenga el sabor que él desea. Y cuando usted pide la sal, no ha probado y hace así, ya ahí está también haciéndole casi que un insulto al chef. Soy yo. Obviamente, eso tiene contextos, ¿cierto? No, pero yo siempre pido la sal, voy a seguir siguiendo tu consejo. O sea, por lo menos prueba antes de, prueba antes de, porque generalmente cuando tú, en estos días, ahí en Netflix, en estos días un documental espectacular, es una serie que se llama Sal, Ácido, Grasa y Calor. La sal, y uno dice, no, la sal es lo mismo, no, hay sales que salan más, sales que salan menos. Entonces, miren que hay un montón de magia y un montón de cosas que uno debe respetar. Así como la sal, respeten también con el tema de los jugos, de los vinos y del agua. Perfecto. Preguntas. Bueno, tenemos un comentario de su directiva, Mosa, que dice, cuando usted está en un restaurante que maneje la etiqueta del protocolo, hable y pide la sugerencia al maestro. Esto para cuando hablamos de la sugerencia de vino. Súper. Súper, sumelir. Hola, nos dice, muy bueno el programa. Nos saluda Lady Ríos, Cielo Equino Accesorios, nos dice, gracias, qué buenos temas. Más precisamente, pasé a ir por la tienda de Medellín y compré Montes Selección Limitada. Uy, qué delicia. Y Anaida Domínguez nos dice, desde que estuve en Argentina veo que algunas personas entre copa y copa toman gaseosas. ¿Qué opinas de esto? Entre copa y copa toman gaseosas. Sí, yo creo que tampoco podemos llegar a competir con costumbres de los países también. Yo no conozco mucho las costumbres argentinas. No sé, no sé, no he tenido la, o sea, no he vivido la experiencia de comerme un plato con vino y después tomarme una gaseosa. Tendría que hacer el intento a ver qué pasa. Yo pues no, o sea, no creo que esté mal, pero tampoco podría decir que esté bien. O sea, cada quien también escoge cómo vivir la experiencia. Es real. Bueno, chicos, nosotros ya nos vamos a ir despidiendo porque ustedes no van a creer, pero estos 45 minutos se nos fueron volando. Voy a aprovechar para hacer unos avisos parroquiales. Y es que si quieren aprender más, pueden ir a nuestro blog vinoconvino.com.co y ahí ustedes van a aprender de cosas deliciosas porque tratamos de usar un lenguaje fresco, divertido y fácil para que aprendamos realmente. Entonces hay temas de maridaje, que es el maridaje tradicional, que es el maridaje contemporáneo. Van a encontrar también en una pestaña nuestros vinos en vivo por si quieren seguir viéndolos con todos los invitados que hemos tenido aquí. Recuerden esta promo, seis lambruscos por 104 mil pesos. Es que yo lo digo y yo no lo puedo creer. Es como si apague esa cámara y yo voy como, hey, yo quiero. Total. Para que se acuerden, estuvimos con Juan Pablo Tetay, que lo pueden seguir en arroba tetay con doble T en Instagram. Y con Y. ¿Qué van a encontrar? Hagámosles un esbozo más profundo de lo que yo he dicho. Van a encontrar recomendaciones de restaurantes, sobre todo en Medellín, que es donde me muevo, algunas veces cuando viajo. Y cuando tengo tiempo subo recetas. ¡Ay, qué rico! ¿Recetas de? Recetas de lo que me como a la hora de almuerzo. Fáciles, prácticas. Fáciles, prácticas. Yo soy muy amigo de, bueno, que tengo en la nevera, ta, 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 y cocinar. Y a veces tengo el tiempo para hacerme el almuerzo y hago las fotos de una vez. Entonces ahí también pueden encontrar receticas de vez en cuando. ¿Cuál es tu especialidad? Me gusta mucho cocinar, cocinar del sudeste asiático. Me encantan esos sabores. Disfruto también investigando y cocinando a veces sabores colombianos. Pero sí, o sea, me parece que la cocina del sudeste asiático es deliciosa y muy fácil de hacer. ¿Un ingrediente que no puede faltar en tu cocina? Sí que hay tantas cosas. Pero, por ejemplo, últimamente le he descubierto mucho uso al comino. Antes no me gustaba y hoy en día funciona bastante. Pero obviamente que no me falta sal y pimienta. ¿Y un utensilio, el favorito? El favorito, una espátula. ¿Una espátula? Sí, con eso puedo hacer de todo. Súper bueno, chicos. Ya saben, dentro de ocho días estaremos aquí otra vez en nuestro vino en vivo. Y vamos a estar en nuestro showroom porque vamos a tener un montón de regalos de Navidad que si no tienen ideas de qué regalar en Navidad, de pronto están en una empresa y necesitan regalos corporativos, seguramente les va a gustar. Les vamos a contar qué tipo de opciones hay, los precios, por qué elegimos estos combos. Entonces también va a ser muy interesante. Nosotros, Juan Pablo y yo, y el equipo que está aquí atrás de cámaras y ustedes no ven, vamos a quedarnos tomando este poquito de lambrusco que nos queda a comprar obviamente la promoción. Recuerden, todo lo pueden comprar en vinosnobles.com. Yo soy Laura Polanía, estuvimos con Juan Pablo Tetay. Esto es Vino en Vivo y los esperamos el próximo jueves. Y lo más importante, recuerden que debemos brindar con responsabilidad. Nos despedimos. Chao. Y tú y yo, brindamos. Brindamos. Brindamos.